Y avanza el proyecto del nuevo puente de la avenida 68 con calle Tercera a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y que tendrá 390 metros de longitud y 17 metros de ancho. ¿Cuándo se entregará esta infraestructura? Cristian León, muy buenas tardes y adelante con la información. Juan, muy buena tarde para usted, para Lina y para todos nuestros televidentes. Pues esa infraestructura será entregada entre diciembre de 2023 y enero de 2024 y está a cargo del IDU, al igual que el puente donde nos encontramos y queremos enseñárselos, ubicado en la carrera 30 con calle Sexta. Recordemos que en este lugar se presentaban múltiples robos de las láminas. Lo que se hizo fue cambiar ese material a polipropileno, que es el que ustedes están apreciando, que no es tan fácil de comercializar. Todo esto con el fin de que las personas que lo atraviesen puedan hacerlo con seguridad, ya que el robo de esas láminas hacía que personas como viciusuarios o en discapacidad tuvieran que devolverse y atravesar la vía, poniendo en riesgo su integridad. Pues ahora van a poder hacerlo. Este es el primero de cuatro puentes. El siguiente en que se realice toda esta instalación va a ser el CADECAT.